Voy a depilarme las cejas. ¿Las cejas? ¿Qué? ¡No! Voy a depilarme las axilas por primera vez. ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Cera! ¡Ay! ¡Ay! No podía tocarlo. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Esto me lo compré ayer y pones la cera como en baño amarilla, le pones agüita. Se calienta, se... ¿Cómo se dice? Se... Se... ¿Agua? Bueno, se... ¡Ah! ¿Cómo se dice? Bueno, nunca supe cómo era, pero ustedes saben a lo que me refiero. Ayer le puse mucha agua y se empezó a desparramar toda el agua caliente por todas partes y me dio miedo que haya un cortocircuito. Y ahorita estaba a punto de pasar eso. Es que creo que también le puse mucha agua. No sé la cantidad exacta porque no es publicidad, por si acaso. Dice cuatro cucharones soperos. Cuatro cucharadas soperas. Pero no sé si se refiere a las grandes o a las chiquitas. Yo creo que se refiere a las chiquitas. Eso no es así. Ya está calentando, así que vamos a esperar a que se disuelva, se agüe, la cera. Y acá tengo el colito que ya lo usé ayer, pero para mi rostro. Esperemos. Miren. Ya no se está cayendo, creo. Así se estaba cayendo. No, 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 no. Uy, Dios. Jeje. Creo que voy a limpiar. Me da miedo porque en las instrucciones decía algo como que echar el agua, luego enchufar, no tocar, pues desenchufar y después tocar. Y yo acá ando tocándolo. Vamos a esperar un poquito más. ¿Qué puede ser que con el culo no te topean? ¿Quiere parte? No, pues ya no hay agua acá. ¿Cómo se va a calentar? Esta cosa sirve más o menos, a medias, porque así le pongan muy poca agua, se sale por todas partes. Y si se le va, ya no calienta, porque o sea, ya no hay agua. Bueno, pero al menos sirve un poquito. Ya creo que ya está. Voy a agarrar mi cabello para que no me vaya a quitar algún pelo del cabello. Listo. Hay que ver si está muy caliente, que no creo. No. La tengo que echarme en sentido en el que crece el vello. ¿Por dónde crece el vello? Para abajo. Y después quitarlo para arriba. Ay, no, 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 no. Ay, ¿por dónde era? Para abajo. Ay, Dios. Voy a hacerlo chiquito, porque después va a ser difícil quitar. Bueno, vamos a esperar a que se quede. La cagó. Creo que ya casi está, pero falta, falta un poquito más. Cuarenta. Y una gata para perrear. ¿Qué coge ese culo? ¡Guay, anda! Ya, yo creo que ahí está. Tengo miedo. Vamos, Angie, tú eres fuerte. Creo que voy a decirle a chico que me ayude. ¡Chica! Se está bañando. Y todavía salen 10 minutos. Así que, lo mejor lo hago solo. Ok. Ay, no. Ay, no, no puedo, no puedo. Ay, Dios, Dios. Ay, no. ¿Qué? ¡Puta madre! Ay, un, dos, tres. ¡Uy! ¡Hala! Desde la raíz. No estaban así de grandes. Casi todo es la raíz. Y no me dolió tanto. ¡Guau! No duele echarse cera acá. Duele más en la cara. Dicen que cuando te sacas con basuradora, te crecen más gruesitos. Y además te dejan la piel como... ¡Ay, ay, ay! Te la oscurecen. ¿En serio? ¡Guau! Estoy impactada. Ok. Estaba viendo si podía ir echándolo acá. Pero... Yo creo que no. Porque después para arrancarme esto voy a estar... No. Estamos hablando de voltaje. Estamos hablando de todo el maquillaje. No me importa poco. No, 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 confesamos. Alexa, baja el volumen a tres porque me distraes. Gracias. Ok. Tengo miedo que primero no me haya dolido y este sí. Dos, tres. ¡Oh! No, no me dolió. Y salió también. Un, dos, tres. ¿Qué? Ay, no salió nada. Y mejor agarrar un espejito de mano así. Para que se vean de cerca porque yo no veía. Todavía hay pelitos. Voy a seguir haciéndolo. Les recomiendo la cerita. Cualquiera la que quieran ustedes. No es publicidad. Así que no voy a hacer la marca. Hasta aquí. Háganlo. Siempre para abajo. Y les acampar arriba. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.